hola mis amigos como están espero que se encuentren súper bien gracias a todos aquellos que siempre nos siguen en este su canal su canal único su canal original su canal nicaragüense el que te lleva siempre las mejores imágenes y vídeos de nicaragua y ustedes se preguntarán por dónde estamos esta vez bueno nos encontramos en el sector de ciudad jardín mis amigos cerca también del barrio campo bruce bueno ciudad jardín poco a poco viene siendo parte del mercado de las tiendas de bodegas que se vienen desarrollando cerca de lo que es el popular y el más grande de todos el mercado oriental mis amigos se sigue extendiendo el mercado oriental hasta este sector de ciudad jardín muchas personas empresarias que tienen muchos negocios en nicaragua pues han aprovechado la oportunidad de comprar casa en este bonito residencial que pocas casas ya vienen siendo casas privadas y se han convertido en negocios una zona muy popular en managua aquí a la derecha si doblamos pues vamos al famoso gancho de camino donde podemos encontrar muebles donde podemos encontrar vestuario todo lo que nosotros necesitemos amigos ahora vamos aquí a la derecha tenemos lo que es el barrio campo bruce también una zona muy importante también donde hay casas oportunidades de comprar casa oportunidad de rentar casas cerca del mercado algo que sí quiero decirles es que lógicamente se han encarecido los precios de las casas ya no hablemos las que están más cerca del mercado oriental lógicamente recuerden que es un sector super comercial super comercial si usted quiere ver y conocer el sector de campo bruce te voy a compartir un vídeo muy completo así es que aquellos que quieran comprar casas cerca del mercado oriental yo les recomiendo el sector por donde salimos que es el sector de ciudad jardín lógicamente mis amigos ya sabemos que todas estas zonas que usted está viendo en este momento son zonas caras pero podemos encontrar una buena ubicación para cualquier negocio vean ese gran edificio que se ha establecido en este sector a la izquierda de ciudad jardín para muestra un botón hay hoteles también de todo tipo desde el más pequeño hasta el más grande ya no hablemos óptica ya no hablemos también laboratorios clínicos amigos así es que aproveche la oportunidad si usted quiere comprar casas en excelentes posiciones comerciales esta es una de ahí tenemos a la derecha un bonito hotel aquí a la izquierda también se alquilan casas cuartas habitaciones como ustedes quieran llamarle y aquí a la derecha también está el famoso laboratorio clínico mis amigos bueno si ustedes siguen hacia arriba van buscando lo que es la calle 14 de septiembre como no van a ver ese vídeo de la 14 de septiembre claro que sí verdad ya lo vieron amigos ya lo vieron verdad bueno también hay que respetar la señalización hay que respetar los semáforos vean por eso es que hay muchos accidentes a veces y es producto de que a veces también los motorizados no respetan los semáforos y vean la prisa no lleva a nada he conocido muchos motorizados que por desgracia por no respetar señalizaciones pues han tienen serias consecuencias el día de hoy así es que respetemos amigos motorizados y no sólo los motorizados los que andamos en vehículo lo que manejamos transporte pesado bueno también cerca de aquí tenemos el famoso residencial llamado la tender y mis amigos también otro lugar que se estaban se está volviendo bastante comercial vamos a pasar vamos a llegar a los semáforos de la tender y comente comparta este vídeo bueno qué ruta pasa por aquí no recuerdo pero la que sí estoy seguro la ruta más más fácil de acordarme en estos momentos es la ruta 108 amigos sale desde carretera norte hace un recorrido hasta lo que es el barrio reparto chic si usted quiere conocer el barrio reparto chic pues se lo vamos a compartir en un vídeo aquí en la descripción en su canal su único canal el que lleva vídeo a diario de managua de nicaragua así es que siga comentando siga compartiendo en cada vídeo que hacemos con mucho cariño es para usted que nos está viendo desde diferentes lugares desde diferentes partes del mundo vamos a estar saludando como siempre aquí estamos los semáforos de la tendería a la derecha en la tender y ya hemos mostrado en bicicleta suscríbase al canal nuevo canal managua nicaragua ahí vamos a estar subiendo nuevo contenido si dios así lo quiere lo permite ya casi 28 mis amigos a dos días dos días del primero de abril espero tenerles un buen contenido un contenido pues diferente el primero de abril si dios así lo permite así es que estamos en expectativa aquí estamos pasando migración y extranjería bueno qué bueno que ya no se ven las largas la fila porque ahora todo es en línea su cita usted puede solicitar su pasaporte renovarlo siempre y cuando ahora sea en línea de una manera muy fácil ahora si usted viene pues y le toca hacer una fila corta de seguro que ese día usted va a ser atendido eso lo pueden hacer por la página web de migración y extranjería hacer su solicitud de pasaporte renovación en línea aquí a la derecha pues detrás de todos estos negocitos que están a la derecha tenemos el colegio maestro gabriel y después de esta parada de buses a la izquierda donde deben ese bus que está arrancando tenemos lo que es el seguro social igual hay que ser caballerosos mis amigos como vamos a creer que la señora está pidiendo pasadita le dimos pasadita los otros conductores no le dan pasada amigo bueno hay que ser caballerosos saludos a todos los amigos que nos ven así es que comenten compartan aquí tenemos y meter a la derecha tenemos y meter vamos a ver quiénes nos saludaron quiénes nos dejaron sus comentarios margarita del socorro que bien leslice le don edwin edwin lópez así es verdad bueno también saludos allá con que nos veis de miami dice jonas que bien william torre comparte este vídeo y pablo lago gracias a todos en el próximo vídeo estaré saludando a más amigos así es que deje su comentario deje su comentario en este vídeo que yo lo voy a estar saludando bueno amigos nos vemos nos vemos nos vemos si doblamos a la izquierda y vamos hasta el barrio los ángeles ya lo tenemos grabado en su canal nicaragüense el lomo de chicos pelón y salimos aquí a los semáforos de donde fue la antigua pexi gracias mis amigos y hasta un próximo vídeo y